Vos llevará la amnistía ante la justicia europea y se saltará al Tribunal Constitucional porque no se fía de Pompío. Vos se saltará al Tribunal Constitucional y acudirá directamente a la justicia europea para intentar paralizar la aplicación de amnistía a los condenados por el proceso e impedir el regreso de Carlos Purdemón a España. Llegado el caso y si las Cortes aprueban la proposición de ley, la formación liderada por Santiago Abascal al haber ejercido como acusación popular en el Tribunal Supremo durante el juicio de los líderes separatistas solicitará al alto tribunal que plantea directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder así pedir una suspensión inmediata de la aplicación de la amnistía a Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La cúpula de Vos descarta ya la posibilidad de plantear elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional una vez que la ley de amnistía sea aprobada en el Congreso. Lo harán así, según añaden desde el partido de Abascal, porque no confían en la independencia del presidente de las Cortes de Garantía, el señor Cándido Gonte Pompido. Pues efectivamente, amigos, el señor Pompido, que no da ningún tipo de garantías y encima, ojo, que en el Tribunal Constitucional el señor Campos ha dicho que se va a abstener y hay algunos magistrados de izquierdas que están dudando si le aplican o no. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido historiador, don Pío Moa. Buenas noches, don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí estamos. Don Pío, está muy bien, digamos, que se vaya al Tribunal de Justicia europeo, pero todavía estaría mejor si diéramos la batalla a todo lo que está pasando en estos instantes. Hemos visto cómo en el Congreso de los Diputados se está saltando la ley a la autorera al meter por la mesa del Congreso sin un informe previo del letrado mayor, que, por cierto, no lo ha firmado para ver si esa ley de amnistía tenía que ir a trámite o no, que determinaría si el Congreso tenía que tramitar esto. Vemos también cómo ni siquiera han pedido informes al Consejo General del Poder Judicial, tampoco al Consejo de Estado. En definitiva, Sánchez va a toda velocidad saltándose la legalidad vigente y, sin embargo, no vemos una contundencia en la oposición para parar esto, porque cada batalla, yo creo, es importante para intentar parar esta amnistía. Bueno, la verdad es que aquí hay dos temas. Uno es el aspecto legal y otro el aspecto de la voluntad y la fuerza. Porque es evidente que el PP, pues, por ejemplo, con su mayoría absoluta en el Senado podía hacer algo, pero el PP no tiene la menor intención de hacer algo. Finge, finge que está en contra porque, de otra manera, Vox sería quien se llevara el protagonismo, ¿no? Pero no lo está. Ahora mismo está Feijó diciendo que hay que dejar de hablar tanto de amnistía y hablar de hipotecas y cosas por el estilo, ¿no? Este es el PP. Si hay ahora ese problema legal es porque Vox consiguió llevar ante los tribunales a los golpistas. Y la amnistía no es otra cosa que la justificación del golpismo y la prosecución del golpismo. Yo he explicado en el blog que aquí hay un proyecto de largo alcance que viene de muy lejos y que es transformar España en una confederación republicana de naciones. El PP cree también que Galicia, Cataluña, Vascongadas y quizá Andalucía son naciones que no tienen Estado y que, por lo tanto, o se pueden confederar o incluso separar. No tienen por qué confederarse si a los jefecillos estos separatistas no les conviene. Entonces, aquí esta es una cuestión clave. Por supuesto, el doctor Sánchez viene saltándose a la ley desde hace mucho tiempo. Y tiene un proyecto general, aparte de lo que he dicho de la confederación de naciones, transformar España en contra de toda su historia, su cultura, etcétera, desde los reyes católicos, por lo menos. Esto es un proyecto de largo plazo. Y el otro proyecto que se une a este es el de acabar con la herencia del franquismo. La herencia del franquismo ha sido la transición, ha sido la democracia, porque todo eso viene del franquismo, ha sido la monarquía, ha sido la unidad nacional que la ha defendido el franquismo, precisamente contra ese proyecto de confederar España. Y este doble proyecto, que además se complica todavía más con el de la agenda 2030, pues es lo que está en marcha. Y es lo que hay que parar. O sea, no se trata de quejarse. Yo insisto mucho, no se trata de quejarse ni de decir que vergüenza y cosas por el estilo, porque esto lleva ya muchos años, llevamos muchos años soportando esto. Afortunadamente ahora hay una resistencia mucho mayor. Es una resistencia que tiene que darse en la calle y tiene que darse en las instituciones. Nos encontramos con el problema de que las instituciones están muy corrompidas por tantos años de falsificación de ellas, de envilecimiento de ellas por el PP y el PSOE. Y claro, el problema es serio, como se ve por ejemplo en el Tribunal Constitucional, con este puntito, que por cierto está ahí gracias al PP también. Entonces, sin embargo, en todas las instituciones hay personas que siguen siendo demócratas y patriotas y estos son los que tienen que moverse junto con la calle. O sea, el movimiento en la calle simplemente no llevará a nada. Además, no tenemos más que ver el ejemplo de Venezuela, las enormes manifestaciones que hubo contra Maduro y que no sirvieron para nada. Le voy a hacer una pregunta, don Pío. Mañana Su Majestad el Rey va a dar un discurso de apertura en las Cortes. Un discurso muy importante, por cierto, que no van a ir los socios de Pedro Sánchez. ¿Qué opina usted que tendría que decir Su Majestad en ese discurso? ¿Tendría que seguir estando callado? ¿O tendría que dar un toque de atención públicamente ante lo que está pasando? Pues, efectivamente, la obligación del Rey es defender la Constitución y defender la Unidad de España. Eso es su obligación. Hasta ahora, hombre, lo cumplió cuando el referéndum del 2017. Pero hasta ahora parece que no se ha atrevido a cumplir con su obligación. Esto es una batalla perdida de momento, aunque hay más. Entonces, el Rey puede hacer mucho. De hecho, puede declarar que la amnistía va contra la Constitución, va contra la Unidad de España, va contra todo lo que él representa. Y, por consiguiente… Y, además, naturalmente, si hace una declaración de este tipo, se la juega, como se la jugó en el 2017. Porque el PP no estaba por la labor, por supuesto. Se la jugó en el 2017. Y tendría el apoyo de la gran mayoría de los españoles, indudablemente. Y aquí, como digo, hay un problema. Este problema se complica por el PP. El PP está a favor. O sea, lo que al PP le interesa es colaborar con Sánchez, es colaborar con los separatistas. Porque es lo que ha hecho todo el tiempo hasta ahora. Pero, claro, se ve en una situación un poco difícil porque ha surgido Vox. Vox tiene fuerza, tiene bastante fuerza y puede ganar mucho más tan pronto como el PP se le vea demasiado el plumero, que se le está viendo de sobra, por otra parte. Y tiene ese problema. Entonces, tiene que fingir, tiene que hacer el panipé, decir que defiende esto, que está en contra del otro. Pero, en realidad, lo que está en contra es de Vox. Lo que quiere es hundir a Vox para volver a lo que llamaban diálogos, a los chanchullos de siempre. De estos diálogos entre toda esta gente siempre salía perjudicada la democracia y España. Y ahora están en eso. Ellos, como han avanzado tanto durante tanto tiempo, pues ahora mismo piensan que ha llegado el momento de ir a por todas, que es lo que pensaron también los separatistas en 2017. Vamos a ver si los derrotamos, porque lo que se trata es de derrotarlos, no de caerlos. Exactamente, lo que se trata es de derrotarlos. Don Pío Moa, pues un placer tenerle aquí, como siempre, y reciba un fuerte abrazo y a ver si le vemos pronto por aquí, por los estudios. Pues un fuerte abrazo para todos. Cuídese mucho. Y ahora, vamos a ver si lo vemos.